Bueno, vamos a empezar. ¿Cuánto debe ganar un oftalmólogo? Es una pregunta muy difícil de responder en Colombia. Los datos son muy difíciles de conseguir. Generalmente la gente es muy cuidadosa con esto y no da mayor información. Pero voy a tratar de contestar estas cuatro preguntas. ¿Cuál es el ingreso justo para un oftalmólogo? ¿Cuánto debe facturar una persona que trabaja independientemente para lograr ese ingreso? ¿Cuál es un apropiado plan de gastos? ¿Y cómo se evalúa y se debe hacer el seguimiento financiero? Entonces vamos a comenzar con menti.com. Lo que hacen ustedes es que pues tienen la pantalla no ocupando todo, entonces se pueden salir, entrar a su browser y entrar a menti.com. ¿Qué es lo que voy a hacer yo en este momento? Y ese es el número 3196531 para la encuesta. Entonces como ven, entra uno allí y ahí está. ¡Ay! Me cambiaron el código. No, no, perdón, 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 me dice que estoy equivocado aquí. Voy a montar una... Esta es... Sí, 3196.531. Aquí la idea de referirnos a dólares e ingreso anual, que no es una práctica común en Colombia, hablamos de pesos e ingreso mensual, es para que nos podamos comparar con otras latitudes. Y la idea de la encuesta es saber ustedes qué creen, qué se imaginan, qué piensan que debería, que debería ser, ¿no? Cuál debe ser, no cuál es, sino cuál creen ustedes que es lo más justo. Bueno, estamos viendo que en este grupo, aunque son pocos los que votan, pues tienden a ser optimistas, ¿no? Con los ingresos de los oftalmólogos. ¿Cuál debe ser el valor mínimo que se pague por una consulta a un oftalmólogo en su consultorio? Entonces, no menos de 50.000, no menos de 100.000, no menos de 200.000. Vamos a ver si aquí resultan ser tan optimistas o ambiciosos o, digamos, en el rango alto como en los ingresos. Aquí parece que estuvieran un poquito más moderados. Sin embargo, pues nos ubicamos en los rangos altos. O sea, yo creo que todos ustedes parecen ser personas informadas. ¿Y cuál es el costo anual en pesos de un consultorio oftalmológico? Hay quien piensa que es menos de 24 millones anual, o sea, 2 millones de pesos. Un buen grupo está entre 25 y 50, otro está entre 50 y 80, otros tres piensan que entre 80 y 100, y solo hay uno que piensa que es más de 100. Como ven ustedes, pues las opiniones están bien divididas. Miren, este cursito o charla yo la presenté en el Congreso Nacional de Oftalmología y este fue lo que dijeron los oftalmólogos. Era un grupo grande de oftalmólogos, de nuevo no votaron muchos, pero miren que eran un poco más conservadores, ¿no? La curva fue más así, más que la curva de hoy, que fue hacia arriba. El valor mínimo de consulta sí se parece a la curva de hoy. Y el costo anual en pesos de un consultorio parece que la mayoría considera que está entre 50 y 80. Entonces, entremos en cuál es el ingreso justo para un oftalmólogo. Entonces, allí vamos a mostrar cuánto ganan los oftalmólogos por país, en números absolutos. Como múltiplo del ingreso per cápita, que es una forma de medirse contra el promedio de la población y del salario mínimo, que es una forma de medirse contra los más pobres de la población, pero empleados. Nos comparamos con otras especialidades y nos comparamos con médicos y otras profesiones. Entonces, miren lo que pasa si nos comparamos con el primer mundo. La fuente aquí es un sitio web que me pareció muy confiable de los muchos que consulté, que trae los promedios de salarios en todas las profesiones, en todos los oficios. Me tomé el trabajo de confirmar estos datos, que sí son públicos y se pueden acceder por muchas otras fuentes, a ver si esta fuente era confiable, por lo menos en los sitios en donde estos datos sí son públicos, era muy parecido. Entonces, dije, debe ser confiable. Los datos de Colombia, pues uno no sabe qué tan confiables son, pero pues según esa fuente, esta es nuestra posición con relación al mundo rico. Como ven, andamos muy mal. Si nos comparamos con Latinoamérica... A ver... ¿Qué se hizo? Con Latino... Ah... Están dando vueltas raras. ¿Qué se hizo? ¿Qué se hizo? Está como pegado. Se demora. Estos son ingresos totales anuales en dólares por año. Aquí ve la comparación con Latinoamérica y cómo Chile, Ecuador, Costa Rica, inclusive Brasil, nos llevan una buena ventaja. Y estamos, pues prácticamente en el nivel de... En uno de los niveles más bajos, pues, de ingresos en Latinoamérica. Si nos comparamos con otros países del tercer mundo, y pues ustedes pueden encontrar muchas cifras de muchos países, pero aquí quise poner países, pues, que nos suenan con alguna familiaridad de los cuales conocemos algo. Entonces me llamó mucho la atención China, que uno diría, no, China es muy pobre y los profesionales ganan muy poquito. Suráfrica, que es muy parecido, muchos de los números de Suráfrica a Colombia, por eso lo escogí. Y Vietnam, porque también es un país que uno tiende a saber algo de él. Líbano es otro país que tiene números muy parecidos a los de Colombia. Y vinimos a salir, pues, similares a India en ingresos. Ahora, si lo miramos como múltiplo el ingreso per cápita, pues, que es mucho más apropiado, es decir, cuántas veces el ingreso per cápita tenemos, y eso da mucho más sentido, pues, de qué tan mal estamos con relación al promedio, pues, no estamos tan mal. Italia es uno de los pocos, pues, que tiene a los oftalmólogos algo por encima, casi llegando a seis. Pero la mayoría de los países del primer mundo está entre cuatro y cuatro o cinco, o entre cuatro y cinco. Si nos comparamos con Latinoamérica, con este indicador, es decir, el múltiplo del ingreso per cápita, pues, hay países que lo tienen mucho más alto, como Ecuador, Brasil, y nosotros estamos llegando a, como decíamos, entre cuatro y cinco, y solo le ganamos a Argentina. Y si nos comparamos con países del tercer mundo, pues, de nuevo estamos en uno de los sitios más bajos del mundo. Ahora, si nos comparamos contra el múltiplo del salario mínimo, que es una idea de, darnos una idea de qué tanto, qué tan lejos estamos de la población más pobre, como era de esperar en Estados Unidos, que se supone, pues, que es el país de más injusticia económica, pues, los oftalmólogos ganan veinte y tantas veces el salario mínimo. Italia, pues, que se le da de muy socialista, es quince y tanto. Y, pero, de resto, sí estamos muy parecidos a muchos países del primer mundo, como Australia, OCA, España, Francia, con diez veces el salario mínimo. En Latinoamérica, de nuevo, aunque figuramos, pues, como un país muy injusto y muy desbalanceado, pues, pareciera, por lo menos, en lo que a oftalmólogos se refiere, que no fuera tanto. Y México, que también es un país, pues, que se las tira socialista, Ecuador, pues, tiene unas distancias mucho más grandes. Es decir, los oftalmólogos han logrado una posición mucho más privilegiada. Lo mismo con el tercer mundo. Miren que más o menos se repite, somos parecidos a Líbano-Argentina y me llamó mucho la atención esto, que en Vietnam estén tan casi 75, 78 veces el salario mínimo. Lo corroboré por otras fuentes y parece que es cierto, o sea, parece que allá los oftalmólogos están muy bien con relación a la gente más pobre. Ahora, si nos comparamos con otras especialidades, este sí es un dato colombiano, no, perdón, es la misma fuente, la misma fuente trae estos datos, entonces, yo construí esta gráfica y vemos, pues, que estamos como en la mitad de los médicos. De hecho, el promedio de especialistas es esta línea verde y nosotros estamos allí en el promedio, pero tenemos encima los dermatólogos, cirujanos generales, cirugía cardíaca, urología, plástica, ortopedia, neurocirujanos. la mayoría de los oftalmólogos considera que son de los más altos, pero pues no pareciera de acuerdo a esta fuente y estamos un poco por encima de ginecología, medicina interna y por encima de los médicos generales, los pediatras y médicos generales parece que estuvieran muy azotados en ingresos en Colombia. Esta es la gráfica de Estados Unidos que como ven es bastante parecida, entonces uno puede pensar que sí es muy confiable, dermatología, urología, ortopedia, cirugía plástica, todos están por encima de los oftalmólogos. Los oftalmólogos están un poquito por encima de la mitad. Si nos comparamos con otras profesiones y esto de nuevo es de acuerdo a la misma fuente, pues definitivamente estamos mucho mejor, pues son algunos cargos de profesionales que escogí al azar. Le parece a uno que muchos de estos están muy bajos, pero bueno, para seguir la misma fuente pareciera que somos unos privilegiados. Entonces, en resumen de esta comparación que he hecho de esta investigación para tratar de saber cómo están los oftalmólogos, podemos decir que en el mundo, si nos comparamos con el mundo, pues estamos mal y deberíamos subir, o sea, estamos como 60% por debajo del mundo. Si nos comparamos contra promedios de población, o sea, ingreso per cápito, pues estamos regular, estamos cinco veces, pero podríamos subir como otros países a diez o veinte veces. si nos comparamos contra el salario mínimo, contra los pobres, estamos bien, estamos diez veces, pero pues hay quienes han subido a veinte. Si nos comparamos con otras especialidades, estamos regular y hay quienes están 50% por encima de nosotros. y si nos comparamos con otras profesiones, pues pareciera que estamos bastante bien, o sea, que ganamos como el doble de las demás profesiones, por lo tanto, en este ítem habría que quedarse muy calladitos, no protestar ni decir mucho de esto, porque realmente pareciera que somos privilegiados. la pregunta es, es justo, hay unas encuestas en donde el 70% de los médicos colombianos están insatisfechos con sus ingresos, pero es curioso, y a mí siempre me ha llamado mucho la atención, que casi todos los médicos, especialmente la dirigencia médica, la dirigencia gremial, tiene una visión muy socializada de la medicina, o sea, aspiran a que la medicina sea socializada, son un invento, leanlo en todos los manifiestos que producen todos los gremios médicos, todos quieren que todo el mundo tenga igual derecho, que el Estado provea, que el Estado pague, que la medicina sea muy socializada, y entonces llama la atención que esa gente que está recibiendo esto y que está insatisfecha quiere convertirse en esto, miren ustedes los ejemplos de los ingresos en países muy socializados, y entre más socializado, pues, peor. Entonces, no parece que estuvieran pensando pues con un interés muy altruista de creer que si la sociedad en general es más justa, pues, eso es mejor para todo el mundo, pero definitivamente para los oftalmólogos, no. La otra pregunta es si esa base con la que hemos trabajado es real, o sea, si 32 mil dólares al año es real, entonces yo ahí sí hice pues una serie de chequeos y consultas, porque me parecía en principio que 120 millones de pesos promedio pudiera ser un poco bajo. entonces investigué con varios contadores y agentes y declaraciones de renta y cosas de esas que es muy difícil, es muy difícil en Colombia porque no hay datos, los médicos muy reservados, los oftalmólogos más, nadie quiere decir cuánto se gana, cuánto factura, pero lo que pude sacar de esa información es que el rango está entre 120 y 500 y que probablemente un oftalmólogo más o menos establecido con 5 años tal vez esté al doble de esto, de ese número con el que hemos trabajado, entonces la distancia pues no sería tan grande con relación a los que están mejor y la distancia sería mayor con relación a los promedios, entonces este es el dato que más me pareció realista, entonces vamos a trabajar con ese dato 250 y la pregunta es cuánto debería facturar un oftalmólogo independiente para lograr ese ingreso que digamos consideremos el promedio del ingreso del oftalmólogo más o menos posicionado en Colombia, asumimos eso pues yo no tengo forma de saber con certeza entonces tenemos que saber cuáles son los costos de un consultorio debemos saber cuánto cuesta llegar a ser oftalmólogo cuánto cuesta ser oftalmólogo y finalmente cuánto cuesta una franja o sea un mediodía y cuánto cuesta nos cuesta una consulta y por lo tanto cómo se debería facturar entonces allí tenemos un un cursito que trata de contestar esas y muchas otras preguntas que de pronto muchos no se hacen o no saben pero ahí están todas las preguntas que ustedes deberían hacerse están disponibles lo pueden hacer pero ahora nos vamos a concentrar en esta formita de costo de consultorio para ver si ese ese dato que algunos de ustedes dijeron menos de 25 25 25 50 tiene algún asidero en la realidad esto es un esto es un consultorio en un buen edificio con buenos servicios como ven ustedes lo que es arriendo de administración pues sale más o menos en dos y medio millones de pesos mensuales o sea 30 al año varios los costos varios son unos 3 millones o sea 34 al año y un personal de apoyo compartido por ejemplo recepciones compartidas técnicas si para el consultorio nos da un total de unos 9 millones de pesos mensuales o sea 110 millones al año todos los que contestaron por debajo de eso pues seguramente están cortos y no han hecho las cuentas bien con esto si dijimos sobre los días hábiles nos daría que el costo costo de cada consulta asumiendo que hacemos 3 consultas por hora 8 horas al día sin falta todos los días cosa difícil el costo es 20 mil pesos de cada consulta pero si vemos cuánto nos cuesta llegar a ser oftalmólogos vemos que esa es una sumita razonable grande y luego la educación médica continuada que tenemos que invertir constantemente pues también vale otra plata para terminar en 64 millones de pesos que si los vamos a amortizar pues eso nos va subiendo el costo de la consulta a 33 mil pesos entonces eso es en realidad lo que nos cuesta hacer una consulta una consulta no es el consultorio solo es el oftalmólogo y el oftalmólogo tiene un costo de llegar a ser y de ser si nos ponemos este ingreso deseado de 250 millones de pesos y asumimos que el 50% de los ingresos se hacen por cirugía terminamos con que el mínimo que se debería cobrar por consulta está más cercano a los 60 mil pesos claro esto es asumiendo que hacemos 5 mil 280 consultas en el consultorio lo cual tiene pelos pues porque pues prácticamente usted está trabajando todos los días todos los días hábiles para lograr eso entonces ahí van teniendo cómo pueden llegar a esos números ahora usted puede coger esa hojita que está disponible y ponerle sus datos reales yo he tenido gente que me dice ay no eso eso no es real lo mío es es muy distinto yo tengo costos mucho menores pues si es posible que usted trabaje en un edificio menos costoso que usted tenga una secretaria un poco menos costosa o no trabaje sin técnica usted puede hacer maniobras y reducir los costos y ajustarlo al área que ocupa al costo real de su personal al costo real de sus equipos y al costo real de sus insumos dudo mucho que pueda hacer mucho más abajo de eso pues pero hágalo y es un ejercicio que se le recomienda hacer a todo el mundo para conocer sus costos reales lo que sí no debe hacer es caer en el simplismo y decir no es que a mí el consultorio no me cuesta porque es que me lo regalaba mi familia o mi esposa me da las citas y tengo una tía que me hace la contabilidad o los equipos yo ya los pagué yo tenía unos ahorritos y pagué los equipos entonces eso no me cuesta o mi familia me pagó la educación o los congresos yo los aprovecho para pasear entonces en realidad no son un costo esas son bobadas simplistas que realmente no le ayudan a saber su realidad económica porque ninguna es cierta todas esas cosas cuestan que no le afecten el flujo es una cosa pero tienen un costo real entonces vamos aquí a a menti otra vez para la siguiente parte parte o o entonces aquí vamos a ser un poco más concreto no cuál es su ingreso anual neto yo sé que aquí hay mucho residente y que de pronto van a contestar muchos menos de 50 millones o 50 mil dólares porque esto es ingreso anual neto en dólares para mantenernos pues en en la comparación internacional esta es la realidad esto es anónimo de manera que aquí pueden decir la verdad en interés me interesa con esto era tener pues una idea de cuál es la percepción que tiene mucha gente de cuál es su ingreso como les decía en este grupo muy cargado en residentes pues probablemente esta realidad pues no va a ser y ahora le muestro lo que contestaron oftalmólogos que de pronto pues si es mucho más ajustado a la realidad entonces esta pregunta pues si muestra que aquí hay un buen número de residentes cuál es el valor promedio de la consulta en su consultorio y esto pues si es en pesos el valor promedio promedio de la consulta a unos dicen que 50 mil otros que 100 mil pues ustedes saben que hay muchas entidades que pagan menos de lo que es su consulta y hay muchos sistemas de descuentos entonces en promedio es muy difícil así que usted diga mi consulta vale tanto si usted analiza sus estadísticas y sus datos verá pues por lo menos de la gente que yo conozco y de mi experiencia propia que el número de pacientes que le pagan una consulta completa no es muy alto entonces si usted promedia lo que le pagan ya cuántos pacientes vio cuántos le pagan en total ese sería el promedio y cuál cree que debería ser el valor total de su ingreso mensual cuando ya no trabaje si así usted yo sé que muchos de ustedes son muy jóvenes y tienen muy lejos el retiro pero si no es malo tener una idea de qué a qué aspiro yo cómo cómo aspiro retirarme no como ven pues hay unas personas aquí siempre hay un grupo muy ambicioso ingreso mensual de retiro o sea mucho más que un senador son de los que están muy bien pensionaditos ahí tienen pues una idea y les voy a mostrar pues lo que contestaron los oftalmólogos ya estos sí son oftalmólogos no fue como que lo contestó muy poquita gente pero pero miren que 50 a 100 mil dólares es una cifra común y en cambio la cifra por aquí con la que estamos trabajando a no la cifra con la que estamos trabajando es 250 millones de pesos que es más como por aquí si en dólares el promedio de la consulta y pareciera que la gente aquí es saca más el promedio es más realista con lo que ocurre así 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 el valor de su consulta particular sea 200 mil el promedio es ese y en ese grupo pues consideraban que 10 a 20 millones la mayoría era un retiro razonable entonces con resuelto cómo puede trabajar o calcular o estimar sus ingresos pues usted para pensar en el nivel de vida que tiene y en su futuro pues debe tener un plan de gastos les voy a mostrar que es un plan más o menos estándar según todos los financieros y asesores que debe siempre incluir un futuro y debe ser conocido es clave conocer los gastos esto es lo que dicen muchos de los expertos no de esos 250 millones de pesos usted se podría gastar anuales se podría gastar 75 o sea un colorado del 30 por ciento en la vivienda sea arriendo o sea pagando una hipoteca el el papá gobierno le va a quitar por los lados del 20 por ciento en salud y pensión se le va a ir por los lados de un 15 por ciento en transporte un 8 por ciento en ahorro se le va a ir un 10 por ciento y en los gastos hormiga que son todos los gasticos chiquitos se le va a un 17 por ciento eso de la clasificación de los gastos en hormiga vampiro fantasma pues varía con cada con cada grupo aquí nos referimos a la hormiga no en el sentido que algunos lo ponen que son los gastos muy chiquitos muy difíciles de ver aquí más bien los gastos pequeños pues que hay y que son evitables para mucha gente los gastos hormigas son evitables aquí me refiero en un sentido más amplio son gastos pequeños pero no evitables entonces de esos gastos hormiga por lo menos la mitad se le va a ir en comida o más de la mitad algunas señoras se pondrán muy bravas con esta cifra de 6 millones de pesos para ropa algunas señores se pondrán muy bravos con esta cifra de 6 millones de pesos para diversiones o viajes miren que esto es para ingresos de 250 millones de todo el año realmente lo que queda disponible para para lo que llamamos pues la vida a vivir es muy poquito cómo sabe usted eso yo le les aconsejo mucho que usen un app un app en su celular porque los gastos hormiga pues muchos muchos se van en efectivo muchos muchos médicos no saben ni cuánto de ganan y cuánto de gastan porque todavía les pagan un porcentaje en efectivo se le echan al bolsillo de ahí gastan y nunca saben de verdad en serio cuánto recogieron o cuánto se gastaron entonces si tienen un absito que les permite cada que hacen un gasto por más chiquito que sea lo anotan demoran más o menos unos ocho segundos anotar el gasto si el app es práctico usted lo puede configurar a su gusto puede hacer las agrupaciones que quiera y el app le da al día pues cómo están distribuidos sus gastos que se está gastando en un grupo en el otro grupo y por detalle y esto es muy fácil de tener y le da a usted un verdadero control de sus gastos entonces si usted tiene control y sabe cuáles son sus gastos pues debe tener algún método de hacerle seguimiento a sus finanzas entonces pues la la cifra última importante que usted tiene que manejar es lo que llaman los gringos el net worth o sea usted cuánto vale coge todos sus activos le quita todos sus pasivos y esa es la plata que usted tiene la real y entonces si usted se proyecta hacia adelante pues usted sabe cuánto va a terminar con cuánta plata va a terminar dentro de 30 o 40 años pero si usted no sabe eso usted puede tener un nivel de vida bueno pero en realidad usted está perdiendo valor todos los días entonces volvemos al cursito y la segunda parte que tengo aquí pues más visible es es esa vamos a ver si se monta voy a decir el internet estar aquí un poco lento generalmente es muy bueno no sé por qué pero básicamente es un cuadrito sencillo o sea es una hojita excel de paso todas estas hojas excel están disponibles usted las puede bajar cambiar y ajustar a lo que usted quiera pero usted sabe cuánto tiene en efectivo en bancos usted sabe los bienes que tiene usted sabe las inversiones que tiene entonces eso le da un total de bienes y luego debe saber lo que debe si debe a los bancos si tiene obligaciones hipotecarias tarjetas de crédito el total de deudas y esto finalmente es lo que termina valiendo usted es relativamente sencillo no es igual a la declaración de renta la declaración de renta pues muchas veces está con avalúos con valores mucho menores usted debe hacer todo esto a valores comerciales y entre otras pues un consejo que le doy es deprecie su consultorio no se haga la ilusión de que eso que le costó a usted 100 150 millones de pesos vale cada día más o vale lo mismo eso eso vale cada vez menos y pues por normas NIF hoy en día se deprecia a 8 años entonces deprecie gradualmente su consultorio eso le va a dar una idea de la realidad igual que los bienes muebles que pueda tener como su carro no se haga la ilusión de que su carro vale lo que le costó vale lo que vale en el mercado si lo sale a vender entonces así tiene este valor y con los años usted puede ir viendo yo aumento o decrezco y una cifra razonable de aumentar año a año está por los lados de 10% entre 7 y 15 pues usted está bien usted está aumentando razonablemente si usted aumenta el 20% pues usted es un pariente de Warren Buffett y es un genio de las finanzas o es una maravilla del ahorro y todo esto con fines a pensar en un futuro y cómo es su futuro su futuro va a ser estar sentado en una silla cómoda frente a un computador oyendo música con unos buenos audífonos o va a estar sentado en una banca de un parque envuelto en una cobija vieja y ese futuro lo debe basar en tres pilares y esto es un consejo que dan todos internacionalmente todos los asesores casi todos los países pues con un cierto nivel de formalidad pues tienen ya una pensión obligatoria como la tiene Colombia tienen una pensión voluntaria pero además de estos dos pilares la mayoría de la gente logra hacer ahorros en el curso de la vida entonces ¿cómo debe ser esto? pues sobre ese ingreso de 250 millones de pesos usted va a hacer un aporte anual y calculando un interés del 7% pues promedio razonable esto a veces sube, a veces baja pero en promedio uno puede decir eso pues al cabo de 30 años esta es la cifra que va a tener 1.500 millones de pesos para pensionarse por otro lado si usted hace un aporte anual a la pensión voluntaria de 25 lo cual es algo muy aconsejable porque tiene unas ventajas tributarias importantes o sea estos 25 el 30% se lo está poniendo el Estado entonces debe aprovechar eso de nuevo tirado a 30 años y al 7% al cabo de 30 años esta es la cifra que va a tener 2.500 millones de pesos y asumiendo que ha seguido las reglas que les sugerí de cómo organizar sus gastos pues va a poder comprar una casa con una hipoteca y de pronto al cabo de los 15 años es capaz de repetir y tener otro un apartamento otra propiedad raíz o unas inversiones y eso va a valer por los lados de 1.400 millones de pesos entonces para un ingreso de nuevo para un ingreso neto de 250 millones de pesos si usted inicia 30 años y cotizo ahorro este es el patrimonio que acumula eso le da una renta anual de nuevo trabajando con el 7 de 385 o mensual de 32 millones usted dice no pues esto es muy bien claro que había quien aspiraba a 50 millones pero usted dice 32 millones es una es una pensión de retiro total pues muy razonable pero eso implica que usted ignore esta gorda tan importante que se llama la inflación ¿sí? ¿y qué pasa con la inflación? miren lo que ha sido la inflación en Colombia ¿sí? de 32% por allá en los 90's hasta 7% que es el promedio de los 7, 4, 3, 2 el promedio de los últimos años ¿sí? entonces miren miren ustedes este cálculo con una inflación del 4% que ha sido de lo más bajito que ha tenido Colombia excepto este año pasado pues que si fue más baja si usted empieza a los 60 años con 5.500 millones de pesos 20 años 25 años después que es muy razonable esa expectativa de vida usted ya no tiene sino 1.480 millones de pesos ¿sí? y esa es la película que yo veo se los digo la veo constantemente en el consultorio pues yo que tengo ya suficientes añitos para haber visto cómo llegó el personaje retirado a los 65 años 70 no yo ya estoy jubilado yo estoy retirado y estaba muy bien estaba aquí y lo veo 10 15 años después y ya está aquí en realidad su ingreso que era 32 él creía que tenía un ingreso de 32 millones de pesos y lo creía a 32 millones de gasto pero mira que se devuelve 25 años después el ingreso entonces ¿cuál es la realidad? si usted tiene en cuenta inflación pues que usted le quita el 4% de inflación y lo que le queda a usted son 13 millones entonces ese personaje de 250 millones de pesos que tuvo todas esas precauciones de manejo de sus gastos y de ahorro finalmente si quiere tener un ingreso constante y no llegar a los 88 de años pues ya muy pobre esta es la realidad ¿sí? entonces volvemos aquí un poquito sobre los gastos porque aquí hay un elemento muy importante en su plan de gastos y les quiero hacer caer en cuenta de esto aquí está ahorrando usted un 10% del total de su ingreso ¿sí? aquí también se está ahorrando una plata que es la de la pensión obligatoria pero si usted para estos gastos usa este pedacito de plástico usted está llevado porque este pedacito de plástico le quita el 25% y es el 25% de algo que puede ser la mitad de sus gastos es decir el solo hecho de usar esto regularmente le borra la capacidad de ahorro les voy a mostrar unos ejemplos y al perder la capacidad de ahorro pierde esto pierde uno de sus pilares digamos o los aportes a pensión voluntaria o la otra columna y acuérdense que estamos hablando de una pensión de 10 millones de pesos entonces ya por el solo hecho de haber usado tarjeta crédito crédito comercial usted se llevó y les pongo este ejemplo de estas gráficas que hice para el mismo gasto ¿sí? a lo largo de los años si usted arranca con un nivel de vida alto porque usted se lo merece digamos usted residente termina su residencia y comienza a volgar tarjeta de crédito porque inmediatamente le van a mandar varias y van a querer que las use a discreción y usted dice yo ya me he sacrificado muchos años me merezco esto yo tengo derecho a vacaciones acá roba esto a lo otro a todas estas cosas y comienza a gastar desde el principio alto esto es lo que le pasa a su patrimonio con el tiempo se lo van comiendo los intereses un 30% de intereses que es casi lo que cobran las tarjetas lo mata en cambio si en su fase inicial usted es muy cuidadoso con sus gastos y solo gasta lo que tiene y no acude a tarjetas de crédito entonces usted tiene la posibilidad de hacer ese ahorro y así crece su patrimonio estas son pues gráficas reales ya lo decía Thomas Jefferson no gastes el dinero antes de tenerlo la cultura moderna supuestamente ser un personaje moderno es todo lo contrario la cultura financiera americana hace que el que no tenga crédito el que no use el crédito es una persona absolutamente inexistente o sea casi que obligan a la gente a que use el crédito el último mensaje que les quiero dar es que medir es un deber ético que todo médico debe medir medir no es obsesionarse ni trabajar por el dinero es todo lo contrario en la medida en que usted se pone en que usted se pone metas claras sabe cuánto se gana sabe cómo va su curva de ganancia sabe cuánto se gasta usted puede planear su vida financiera entonces eso lo libera medir lo libera de la presión económica ya saben ustedes que Einstein decía que hay dos cosas infinitas el universo y la estupidez humana pero del universo no estoy tan seguro si y yo diría que la ambición del oftalmólogo cuando yo he tratado de investigar esto muchísima gente me contesta que no sabe cuánto se debería ganar pero en el fondo lo que hay es todo lo que se pueda a cuánto quiere llegar el infinito eso es lo que quiere decir no sé lo que quiere decir no sé es yo me quiero ganar todo lo que pueda crecer y cuando gane mucho más y si quiero más y el resultado es que un ingreso que es imaginado que no es calculado que no se pone en blanco y negro combinado con un gasto desbordado que tampoco se mide lleva a procedimientos innecesarios o sea nos afecta seriamente nuestra capacidad decisoria porque cuando nos ponemos a trabajar en una situación en la que estamos expuestos a una presión económica muy grande eso es lo que terminamos haciendo a veces la gente no quiere escuchar la verdad porque no quiere que sus ilusiones se vean destruidas y eso es lo que yo les diría no medir no saber es no querer saber la verdad y vivir en una ilusión mi llamado y la ayuda que les ofrezco a través del sitio donde están todas estas herramientas esas que se midan y que no vivan una ilusión bueno muchas gracias con eso hemos terminado a ver cómo es que se sale de aquí si hay comentarios preguntas no estoy encontrando ya se fue todo el mundo que no hay nadie dejar de compartir pantalla o se quedaron dormidos o lo tienen todo muy claro yo sé que entre los residentes ya hemos tocado este tema y aprovecho para mencionar pues que nosotros teníamos unos seminarios que llamábamos seminarios de vida en donde la idea era tratar todos estos temas por fuera de la academia y se nos vino la pandemia y nos los interrumpió entonces vamos a comenzar a partir del próximo viernes después de después de la conferencia vamos a empezar con los seminarios yo los voy a programar y aparecerá la reunión para los que puedan y estén interesados en el sitio de actividades de retina cali van a estar los títulos y la programación con los títulos